Música Era lo que decíamos ahorita, entonces queremos tomar las fotos Yo quiero entrenar porque el equipo no se ve junto desde el 1 y 2 de abril Y hoy estamos a 18 20 días que no entrenan O que no entrenan esa rutina y que no sean compactado, cohesionado, fluido Entonces yo veo en ellas angustia porque hay choques, porque hay desnudo Porque no hemos entrenado como se debiera entrenar Entonces en este momento necesito tiempo Se duque en lo que es tema En hip hop el problema es otro Porque en Colombia hay una gran cantidad de hip hop El problema es que tienen como otra corriente No les gusta la corriente del hip hop El chico no la conoce o no la entiende También, desafortunadamente que decirlo, económicamente estamos en un sector de la sociedad que no ayuda Entonces ellos no van a pagar por su viaje Nosotros podríamos traer a equipos que claramente pueden competir con un nivel 6 Claramente, el nivel es brutal el hielo Que no es lo mismo que pasa un poco El nivel, ese es donde le pones el golpe No pierde o gana durante el entrenamiento Pero en los equipos, aquí nosotros, allá en Colombia A pesar de que sí hay muchos eventos Pues no hay eventos de calidad Muchas veces, lo digo yo como entrenador Eventos que se presten para esa competencia Eso es un poco lento Entonces, no encuentran las condiciones de piso, de escenario Pero aparte de todo, pues que tengamos un referente para estar cumpliendo En Colombia falta eso, la gente está muy preocupada por la coreografía Por los brazos y todo el cuento Pero a veces a mí se les olvida que la técnica de la danza Pues es desde, o sea, la técnica de la danza se tiene en las niñas desde pequeñas, ni de chiquitas El solo hecho de tener niñas Nosotros tenemos cuatro niñas espectaculares Que se quedaron en Colombia por la visión El solo hecho de que un deportista ya lo compares con otra persona Con otro deportista solo porque no tiene visa Y el estrés de ellas, de las que piden la visa Sin saber si se la van a dar o no Ya las ponen en posición de desventaje Segundo tema, el dólar Por más dinero que tengas en Colombia Si el dólar sigue en esta situación de inestabilidad Pues las vuelve y las pone Entonces una niña puede ser muy buena Pero si el papá está en una situación económica difícil Y no lo va a apoyar Entonces, aquí Desafortunadamente en Colombia estamos convirtiendo con los deportistas Que tienen estabilidad económica Y visa No estamos convirtiendo con los mejores deportistas No quiere decir que ellos no sean buenos No ser como muy buenos ¿El punk es cheer? Entonces, realmente, la cultura tiene que ser pensando en el cheer como uniendo el cheer con la danza, entonces tampoco nos podemos desligar completamente, entonces esto es una venta de cheerleading y performance cheer, sinología de animación, de fuerza espiritual que es lo que transmite el espíritu de cheerleading, no es hacer hip hop, no es hacer jazz, no es hacer, es encontrar la combinación perfecta entre la técnica de la danza con la técnica de cheerleading. Estamos aquí reportando, tuvimos una jornada muy dura, dos entrenamientos, dos horas en la mañana, dos en la tarde, en la mañana después de una carga perfecita tuvimos dos chicas lesionadas, pero estamos en respiración, calambre y unas en ilustración del tobillo, pero estamos buscando con el médico y eso es muy bien, estamos con toda para mañana. El médico que respondió a hacer por qué, me preocupa el porqué, el pan, el arito, qué dice entonces, ¿piso? No, no sé, truco, pero si le da la acción con el movimiento, por ejemplo, el gusanito, yo no lo hice, porque me acosté con el gusanito y sentí que iba a empezar, lo estiré de una y se me calmó entonces yo no hice el gusanito porque eso, y fui a tirar el click, pero tiré clic, se te encontró. Están preocupados en que mi hija no toque meditarla, porque no toque, porque está con ataques de pánico, porque está deprimida, porque no se quiere levantar de la cama, porque tiene anorexia, porque tiene bulimia, porque la dejó el novio, porque no, o sea, son una situación donde realmente lo que estamos haciendo es rescatando la juventud para que no se deprimen. Bueno, es todo, y todos los consultados, hay que escuchar si hay policías en sala, y se preocupa yo a que no me tocamos, ya está. No me voy a aplicar para la lucha, no me voy a aplicar para su lucha, pero no me voy a aplicar para la lucha, pero no me voy a aplicar para la lucha. Conectado demasiado en el día de las rodas, mañana ayer en el mundo, el niño le estoy estando por la puerta, me va a ir en las garas, me va a ir en las manos para que hagan un medio horrible, le supe entrar por allá, el cuidado mirando, me conecté también, y cuantos menos en el que estés muriendo, pues no, no, yo siento que eso funcionaba, era porque, no, lo que hacían los entrenadores, era la que no me sirve para nada, que no hace tumbling, que no es acrobata, le pongo un par de pombones y a la pombones, eran las que no sirven para nada, eran las que se apoyan, entonces tenían las muy buenas gimnasias de atletas, haciendo cheerleading, y las que, las quedaditas, las gorditas, a esas pongámosles pombones, entonces ahí es donde se divide, en el momento que, siento yo en que nosotros empezamos a tecnificar la danza. que es mejor, que las bailarinas de técnica, haga un pomb, y aprendan la filosofía del pomb, o que un entrenador de cheer, que entiende la filosofía del cheer, aprenda del cheer. ¡No! 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 Ya no, Esa modernidad de máquina, Vaya fue preparada casi nueva, despier teve vuelo, le haweed a sulle bir guerre, la formación de mountain, llegando de la disciplina. Dice magmail ¡Cercija! Em mainly duele a la seed que buscamos coupe en la mano, La primera fila, la segunda fila es la donde salí, listo, donde salí, la primer fila donde está Juanito, o sea que Juanita no se corre. Y Mar, usted fue en debajo. Todo va a pasar que si ya solo no podemos, entonces ¿quién va a poder llevar ese legado? Te lo preguntes, o te lo preguntes, ¿quién va a poder tener algún día una selección? Y claro, tenemos clarísimo que no somos los únicos, así que nos falta conocer, nos falta aprender esta vida en la otra. Pero quisiéramos ver a alguien que tuviera ese perfil, que tuviera esas ganas de seguir aprendiendo y esa juventud que se necesita para seguir en la lucha. Entonces sí creo que el legado ahorita empieza ya a cambiar, como bueno, ¿qué vamos a hacer para la de Colombia continuar este camino? Creo que es la pregunta de qué da la sustitución. Ahí se fue Chiqui, ya, ya, Pilar. Pilar. ¡Niños ya, niños! ¡Niños ya, niños!